0 a 0 yo tengo 4 a 4 a 4 a 4 menos a 4 en la correct webpage recupero a 6 más de 10 y un anual a 6 a 6 a 10 a 10 a 11 a 12 a 10 a 10 Pero que todos tenemos que estar de acuerdo ¿Lo han terminado? ¿Les ha resultado fácil? Sí Pues ahora vamos a pasar a otra prueba Vamos a ver los resultados 3 más 2, ¿cuánto es? 5 4 más 6 9 4 más 6 10 3 más 5 8 7 más 0 6 7 7 7 1 más 8 9 5 más 1 6 2 más 2 4 3 más 4 7 1 más 4 5 5 más 5 Muy bien, lo tienen súper bien ¿Ya lo terminaron? Sí A ver, 4 menos 2 era entonces 4 menos 2 ¿Cuánto es? 6 menos 5 1 1 3 menos 3 6 3 menos 2 2 3 menos 2 1 1 4 menos 1 3 5 menos 3 2 Muy bien, perfecto 2